conversamos con franiel gómez va a competir en los juegos olímpicos con la república dominicana en trampolín 3 metros también cuéntanos cómo está la actitud de cara a este compromiso bueno primeramente estamos climatizando no entrando en calor con la con la piscina y los trampolines ya que son más modernos de lo que tenemos en república americana sin embargo tú estuviste participando en el campamento mel house de paname sport no no cuál cuál donde estuviste desarrollando ya lo que el propósito del plan de trabajo de cara a este compromiso bueno elegí hacerlo aquí en la propia piscina de los olímpicos estoy haciendo mi campamento hasta el momento hasta el día primero de agosto como está la actitud de cara a estos juegos bueno siempre siento estamos primeramente para entrar entre los primeros 18 ya de los primeros 12 nos jugamos los numeritos a ver qué pasa con adelante cuál ha sido tu mejor técnica hasta ahora en este y que que has estado trabajando bueno tenemos un salto que es la clave para poder entrar entre los primeros 12 y luego agregar otro más que son cuatro vueltas para poder estar entre los primeros tres qué grado de dificultad bueno el grado de dificultad que tengo es de 3.9 es el más mal que hay ahora mismo cuéntanos del del incentivo y si puede incidir en tu empeño por lograr que tú tienes que decir el incentivo que han anunciado para los atletas el gobierno el ministerio de deportes bueno es una motivación realmente el trabajo que venimos haciendo en estos cuatro años realmente ha sido para estar primeramente para clasificar y nuevamente para entrar entre los primeros 12 y el incentivo pues nos motiva un poco para poder dar un poco más del 100 la natación los deportes acuáticos han venido pues tomando fuerza a la república dominicana de hecho cinco atletas clasificados en esta edición número 33 en parís de francia cuéntanos danos tu valoración en este sentido bueno primeramente esa historia en mi área que es el clavado pues no hicimos otra historia primera vez que se clasifican tres primero fue jonathan robalcaba y ahora victoria y yo fran dier pero realmente la federación ha hecho su trabajo apoyando y se ha dejado guiar de los deportistas para poder llevar el proceso olímpico y logramos las cinco clasificaciones mayor de los éxitos frank